...que se toman, son colectivos. Y aquí ocurrió que desde la academia de gobierno, por esta hora que debemos identificar quiénes son los responsables de tal situación, manipularon documentación pública. Y la manipularon en tal sentido que adjudican indirectamente la responsabilidad de lo ocurrido en la comisión sólo a dos personas, a la representante de la ARCHI y a la representante del colegio de la ley. Lo que resulta fácil. De hecho esto es un tanto más grave puesto que en la comisión a la hora de discutir la redacción del acta, que es un instrumento público, hubo un proceso de correo electrónico que determinaron que el acta tenía una forma y no otra. Y cuando se entrega esta documentación del tercero que no forma parte de esta comisión de antecedentes que no dicen relación con lo que realmente ocurrió, con la intención directa o indirecta, mediata o inmediata, de perjudicar a los representantes del ámbito privado, entonces aquí se configura una serie de ilícitos que cometen los empleados públicos. La gravedad de esto resulta porque en las segundas ocasiones que la serenía del gobierno, a propósito también del fondo de ley, se involucra en hechos ilícitos. Tengo que hablar en una doble calidad. Por un lado...